Así luce Adriana Fonseca a sus 41 años Una de las actrices más destacadas de la televisión gracias a sus grandes interpretaciones es Adriana Fonseca quien se ha caracterizado en el mundo de las telenovelas por tener una belleza natural e inigualable, contrario a otras actrices ya que a sus 41 años se ve igual que en sus inicios en la pantalla chica donde apareció en melodramas como Corazón Valiente, recordemos que su belleza conquistó a México y aunque lo sigue haciendo sus fans le preguntan que se hizo para que los años no pasaran sobre ella, pues le sorprende que se siga viendo espectacular, sin duda aún a pesar de los años que tiene luce bastante joven ya que si bien sabemos aún ha decidido formar una familia, eso si luce igual de hermosa que siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!